Hola, les habla Ali, bienvenidas a mi canal. En el día de hoy voy a estar haciendo una reseña sobre un producto que me encanta. Bueno, para comenzar les quiero decir que este producto es un producto que he utilizado por años. El empaque ha cambiado un poco, pero es algo que he utilizado durante muchos, muchos, muchos años. Creo que comencé a usarlo cuando estaba en la escuela intermedia. Así que yo varios años utilizando este producto. Es bien económico. Creo que vale como unos, bueno aquí dice 3.49. Y ahora la pregunta, ¿qué es esta cremita? Este envase, bueno esto es una crema que yo la utilizo para curarme los barritos o el acné o las manchitas que te salen en la piel. Esto lo he utilizado por, esto me lo recomendó una amiga, ella se llama Leslie, no sé si estará viendo este video. Hola Leslie. Esto es bien gracioso porque ya fue la que me recomendó este producto hace años, pero años, años, años. En realidad lo que haces con este producto es después que te lavas la cara y te la limpias con tus productos para limpiar el rostro, vas a coger un poco de esta, así con los dedos, vas a coger un poco de esta cremita y te la vas a aplicar donde tengas el barrito, el acné, te lo vas a dejar ahí durante un buen tiempo. No puedes coger sol después que te untes esta cremita. Yo por ejemplo lo que hacía era que cuando llegaba así de la escuela o del trabajo y tenía un barrito ahí que me estaba molestando, lo que hacía era que pues me lavaba la cara con mis productos de lavarme la cara, el rostro y entonces luego pasaba a me aplicaba el producto y entonces no salía afuera para nada y en la noche pues me lo lavaba. Y al otro día era casi inmediato que al otro día la piel le parecía más clara, más este, como te digo, el barro se secaba y entonces era un éxito porque entonces si tenías alguna cita o cualquier cosa al otro día pues te lo aplicabas y ya por la mañana ya estaba seco, o sea no estaba completamente pero sí estaba seco y de verdad que pregaba. Bueno, al abrirla vas a notar que es una crema color de rosa, es una cremita color de rosa, se parece mucho el color a esa cremita que te dan cuando a los niños les da varicela, que es como rosita, más o menos de ese mismo color es. Es una fórmula bien espesa, tiene mentol y eso ocasiona que cuando te la pongas en la piel como que refresca. Ahora aquí leyendo, después de tantos años me vengo a enterar que esto tiene el ingrediente que le dicen salicylic acid, que eso ayuda a eliminar los barros. No tiene mucho, tiene más que un 1%, pero eso es lo que tiene. Bueno chicas, esto es todo por la reseña de hoy, espero que les haya gustado. Y nada, déjenme sus comentarios abajo, hay mucha gente que me dice que esto funciona para los puertorriqueños, no sé si esto lo vendan en otros países, no sé si en sus países ya la tengan. Y si la han usado, por favor comenten en la parte de abajo y cuéntenme cómo les fue, si les funcionó, si tal vez les dio alguna reacción alérgica o les funcionó. A ver si se acuerdan de este producto, esto es bien viejo. Y nada, muchas gracias por ver mi canal, denle like a mi página de Facebook, sígueme en Instagram y nos veremos hasta el próximo miércoles. Bye.